Sería incongruente de mi parte, de los 28, 30 que se convocaban, sacar 15 e iniciar un nuevo proceso. Entonces la intención es hablar con los chicos en el mano a mano, porque algunos, con todos hemos hablado en Zoom, pero mano a mano no. Poner las reglas claras, las pautas a tener hoy en la selección. Y de ahí, después de ese punto de partida, saber que todos estamos compitiendo y que el que va a estar mejor y con un mejor presente, seguro será convocado. Pasa por ese lado, pasa también porque casi todos están jugando. Y Perú, recuerden, hasta hace algunos años no teníamos tanto universo de jugar afuera. Sí, oíte. ¿Cuál es el sentir que le ha expresado Luis Advíncula? Hola. Lo de Luis pasó por un, no malentendido, pero una situación que él asume que no fue lo ideal, hablar en caliente. Y me confirmó y ratificó que está a muerte con la selección, que tiene esa hambre no de revancha, sino de tener la oportunidad de jugar un nuevo mundial. Y con respecto a Jordi, igual se conversó con él, se le ha hecho un seguimiento. Necesitamos gente potente por fuera y él hoy está siendo utilizado ya más por fuera que por dentro y por ambas situaciones, por ambos lados. Entonces, nos interesa a ese tipo de jugador que tengan desequilibrio, tengan ida y vuelta y tengan esa situación de cara a gol que seguro nos va a potenciar en ataque. Siguiente pregunta, Cristian Cruz del Diario del Comercio. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes ya acá. Profesor, sacándole un poco de la convocatoria y viendo el papel que usted va a cumplir en la selección, quería preguntarle por los cambios que anunció la federación. ¿Cuánto de Juan Reynoso tienen esos cambios? Si es que cumplen su... si es que lo satisfacen todo lo que se anunció por parte de la federación en cuanto al fútbol peruano y lo que viene en adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la pregunta porque es un poco desterrar que aquí el que maneja todo soy yo. Creo que es un cambio consensuado con todos los estamentos del fútbol peruano, en donde seguro ya verán con las nuevas bases, la nueva reglamentación de la liga, algunos cambios pro mejora en todo sentido, en menores, en liga uno, en liga dos, tratando de optimizar sobre todo los tiempos y teniendo la posibilidad de tenerlos más cerca a los jugadores y poder agilizar ese proceso de no solo de entrenamiento, sino de amistosos y que contemos con la aprobación de todos los clubes, ¿no? Que no pase lo de esta última convocatoria de sub-23, que de repente algunos clubes no prestaron al total de los jugadores, que quisiéramos reglamentarlo y que al final termine beneficiándose lo deportivo a nivel selecciones y a nivel metodología del entrenamiento. Siguiente pregunta, Néstor Blanco, de Equipo Chico Deportes. ¿Qué tal, profesor? Como está, un gusto tenerlo con nosotros. Estamos en vivo para Equipo Chico Deportes. Es una pregunta un poco más global la que le queremos hacer y saber qué conclusiones desde lo deportivo ha considerado el comando técnico para convocar a jugadores que comúnmente han sido convocados en la selección y solamente ver el nombre de un solo futbolista nuevo, como Piero Quispe. Y bueno, relativamente a Alejandro Duarte, que no ha tenido partidos oficiales. ¿Cuál es la consideración del deportivo para que el comando técnico haya tomado esa decisión y si algún futbolista de esta lista selectiva va a poder integrarse también al partido amistoso? Eso, gracias, profesor. Y bueno, no lo pudimos hacer en la conferencia primera, pero el mayor deseo de éxitos en este proceso, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, la consideración es que como todo proceso nuevo hay una transición. Y como dije en mi primera conferencia, yo vengo aquí a tratar de, sobre lo construido, seguir apuntalando detalles. O sea, sería incongruente de mi parte, de los 28, 30 que se convocaban, sacar 15 e iniciar un nuevo proceso. Entonces, la intención es hablar con los chicos en el mano a mano, porque algunos, con todos hemos hablado en Zoom, pero mano a mano no. Vamos a poner las reglas claras, las pautas a tener hoy en la selección. Y de ahí, después de ese punto de partida, saber que todos estamos compitiendo y que el que va a estar mejor y con un mejor presente seguro será convocado. Pasa por ese lado, pasa también porque casi todos están jugando. Y Perú, recuerden, hasta hace algunos años no teníamos tanto universo de jugar afuera. Si hoy tenemos casi 24, 25 y hemos convocado 21, es porque se tiene que valorar para que los muchachos de la liga selectiva apunten a esa situación de poder jugar en el exterior y que antes de eso puedan ir creciendo en los microciclos que vamos a tener. Siguiente pregunta, Michael Vázquez de Vez Cable. Profesor, ¿qué tal? Estamos por acá, por el lado derecho, a su derecha. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Vez Cable Sports. Buenas tardes. Es la primera vez que se ve, porque creo que ni en la etapa de Ricardo Gareca se está haciendo esto de la lista selectiva, o hacer dos convocatorias de esta manera. Una de 27 jugadores, que es la lista para los amistosos, y la otra de 21. ¿Va a repetir usted, esa va a ser su metodología de trabajo a diario? O sea, cada vez que se dé un partido amistoso o se dé un partido para clasificatorias al próximo Mundial, ¿siempre va a trabajar de esta manera, haciendo estas listas selectivas para ir entregando jóvenes? Porque vemos que en la lista selectiva vemos a bastantes jóvenes, que inclusive sí están destacando en la Liga 1. ¿Esa va a ser su modus operandi, su parte de trabajo a partir de ahora? Hola, buenas tardes. Cuando tengamos la posibilidad de convocar en fecha FIFA, sí. Cuando no tengamos esa facilidad, seguro solo vendrán los del selectivo de la Liga 1. La intención es que el joven que viene a entrenar con los de la absoluta se familiaricen con la competencia contra jugadores que vienen de otras ligas y que aparentemente están en mejor nivel y que los del exterior los conozcan, los ubiquen y sepan que los chicos van creciendo y cada vez se van acercando a ellos. Creo que eso para mí es lo que funciona mejor. Yo no quisiera que algún jugador del selectivo joven empiece a jugar con un compañero que ya jugó un Mundial y figura en el exterior y venga presionado a querer demostrar. Mientras que más los integremos, se van a facilitar las cosas para todos. Es un poco el plan. Siguiente pregunta, Christopher Campos de Radio Exitosa. Profesor Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Profesor, cuando usted dirigió a Yosimar Yotun en el Cruz Azul, no jugaba mucho, no era titular, Yosimar no lo consideraba en algunos partidos. ¿Qué papel tendrá Yosimar Yotun de cara a esta nueva selección y de cara a partidos amistosos y al inicio también de eliminatoria? Gracias. Bueno, en primer lugar, me parece que los números que tienes no son tan reales porque Yosimar después que se recuperó, jugaba y cada vez jugó más. Es más, el segundo torneo era prácticamente titular hasta que terminó su contrato. Y lo de Yosimar es lo que hubiéramos querido todos. Hoy está en la liga local, lo más probable es que sobre el fin de año vaya nuevamente al exterior, pero aprovechar en estos meses lo referente que es, lo líder que es, tratar de ayudar a la gente de la liga local a anticipar situaciones que él ya las vivió como jugador con nuestro cuerpo técnico. Va a ser importante estas semanas que les quedan, Dios quiera, jugando en Perú, poder trasladar muchas de las cosas del trabajo y de la exigencia que tiene hoy el nivel de selección. Hoy nos podemos dar ese lujo y ojalá los chicos se dejen ayudar por todas las experiencias vividas por Yosimar. Siguiente pregunta, Francisco Canepa, de Esto es Fútbol. Bueno, buenas tardes, profesor, por aquí por su derecha. La consulta es puntualmente sobre la vuelta de Raúl Ruidías a la selección nacional. Ya usted había comentado en algunas declaraciones previas, pero para nadie es un secreto que las estadísticas de Ruidías con la selección no han sido fructíferas. ¿Hay un plan de trabajo con él particular para que pueda funcionar en la selección? Usted ha conversado con él, la sensación que había quedado, no se declaró, era de que él de alguna manera se había alejado de la selección nacional. Es la sensación que había. Y la otra es sobre Jordi Reina. Mira, te voy a contestar lo de Raúl y lo de Jordi, creo que se lo acabo de contestar a tu compañera. Lo de Raúl se lo acabo de contestar a David. Es un jugador probado, no tiene que demostrar nada. Sí, entre comillas, hay un poco la percepción que él no ha rendido en la selección, pero Raúl yo sé lo que puede dar y él quiere esa, no la llamaría revancha, quiere esa oportunidad de poder demostrar y se le va a dar. Para mí pasa por ese lado. No le quiero cargar una presión extra porque ya es un tipo de 30, 31 años que ha hecho goles en la liga que ha estado y que si tuvo un mal momento en la selección seguro va a demostrar lo contrario. Pero este fútbol a veces la metes y a veces la pelota choca al palo y sale. Siguiente pregunta, Martín Fernández de la Cátedra de Deportes. Buenas tardes, Nicolás, también a Juan, un gusto saludarte. Hola, Martín. Y para que la dinámica sea rápida y evitar que me confundas otra vez, voy a ser puntual. Por lo menos te arranqué una sonrisa. Disculpa, Nicolás, también a todos. Buenas tardes, incluyendo a Marco Chávez. Juan, has mencionado varias veces la palabra universo de futbolistas. ¿Qué sensación te deja en estos momentos? Porque antes de tu llegada se decía que tenías la valla alta y el fierro caliente. Que algunos futbolistas estaban prácticamente con la prontitud, quizás algunos años en el corto plazo, de dejar ser seleccionables o en todo caso también jugar el fútbol. Entonces, profundizando ese término que has utilizado en más de una ocasión esta tarde aquí en La Videna, del universo de futbolistas, ¿con qué realidad te encuentras en estas semanas, en estas visitas y en estos encuentros en los clubes con los futbolistas? ¿Cómo poder desarrollar, incrementar ese término que uno lo viene escuchando de la época de Mario Fernández, que está a mi lado del comercio, del universo de futbolistas y que en nuestro país es muy reducido y a veces es cuestionado ese tema, Juan. Gracias por tu respuesta. Hola Martín, lo bueno que ibas a hacer es corto. Mira, yo hablo de universo porque hemos crecido seguro juntos y en paralelo y siempre nos quejamos, ¿por qué no hay más jugadores? ¿por qué no salen otros jugadores? ¿por qué no le dan oportunidad? Y cuando le intenta dar oportunidad, viene el cuestionamiento de ¿por qué los convocas? Mira, para mí, yo creo más en los hechos que en las palabras. Creo que todos aquí si hacemos una encuesta y preguntamos si el fútbol peruano ha mejorado y si se está trabajando bien, yo creo que la mayoría va a decir no. Pero a mí el hecho que me marca y me marca para bien es el último partido sub-23 Perú-Chile. Y los chicos, la verdad, compitieron, por eso hay muchos en la lista del selectivo, aún con algunos que no tienen tantos minutos en primera división, pero sus números en el GPS, lo que uno vio en el juego, la personalidad, lo que uno buscaba en el fútbol actual, me ilusiona. Y por eso apunto a que a estos muchachos hay que darle el seguimiento, seguro hay otros que no están convocados, pero van a seguir siendo vistos, y hacer crecer aún más de lo que vimos hace un par de semanas por ahí. Entonces, eso es lo que me entusiasma, que entre comillas con poco, que es un poco lo que comenta el entorno, vamos creciendo. Entonces, si le apostamos más tiempo, más calidad, seguro el crecimiento va a ser más acelerado. Y si podemos recomendar a algunos de estos chicos para que se vayan al exterior, qué mejor, los tiempos se van a cortar. Siguiente pregunta, Alex García, de DeporMach. Profesor Juan, ¿cómo está por aquí? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Estamos en vivo para Sobre el Verde. Más allá de analizar, como mencionó, a la selección mexicana y posteriormente a la salvadoreña, ¿qué es lo que espera particularmente estos dos encuentros? ¿Cuál es el rédito que puede llevar, que cree usted que puede llevarse el equipo en cuanto a funcionamiento? Bueno, sobre todo ver el momento en el que estamos, en la individual y sobre todo en el colectivo, saber de estos días de trabajo que vamos a tener en Los Ángeles, qué cosas se captaron, qué cosas no. Vamos a jugar con una selección mundialista, que seguro va a utilizar lo mejor de su repertorio. Entonces, creo que esa parte de nosotros nos va a dar un buen punto de partida, de qué cosas nos hicieron falta a trabajar, que no. Tenemos muy bien visto al equipo peruano, sabemos virtudes y defectos, y a ver si alcanzó en estos días poder corregirlos y poder sumarle detalles. Lo más probable es que el primer partido juegue un equipo, el segundo lo juegue otro, poder ver a todos y poder hacer que de repente los del segundo partido en un próximo terminen jugando en el primero y así ir creciendo. Creo que algo que funciona y siempre es la competencia. Si tienes competencia al lado y sabes que te pueden quitar el puesto, vas a dar lo mejor. Y es un poco lo que vamos a apostar, por lo menos en los amistosos. Ya en competencia, seguro el tema cambiará. Última pregunta, Julio Travesaño, de TV Perú. Profe, por acá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hace unas preguntas atrás, profesor, usted le preguntaban precisamente por los cambios que estaba, como entidad, estaba organizando la federación. Usted decía que, ojo, que no los estaba pidiendo usted o que no era usted el que estaba fomentando eso. Pero su nombre está... No, no te entendí un poco lo... No, cuando le preguntaban un colega sobre todos estos cambios estructurales que se están dando por parte de la federación del fútbol, usted decía que no eran todos pedidos por usted, que no habían sido generados por usted. Lo querían preguntar porque su figura o su presencia se está asociando mucho por el hincha como un momento de revolución para el fútbol peruano, no solo para la selección. ¿A usted qué sensación le genera esa analogía? Hola, Julio. Dios quiera sea así. Si mi imagen está rebotando de esa forma, pues es un halago. Pero más me va a satisfacer si realmente eso se refleja y se plasma en una mejora del fútbol peruano. Que tengamos mejores canchas, que todos los equipos tengan GPS, que cambiemos la metodología hacia poder sacar un mejor producto de jugador peruano. Que en unos años hablen que el jugador peruano cambió en la dinámica, que el torneo peruano cambió en la dinámica, que cada vez nos hacemos equipos más de élite. Eso es lo que a mí hoy me entusiasma. Pero que no hablen de Juan, que hablen que todo el entorno, todos los estamentos, desde el presidente de la federación hasta el empleado que nos recibe aquí en Viena, nos sintamos partícipes de ese momento. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchas gracias por su presencia y hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!